Buenita 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 Buenita, no apagas más de reboso Y échale mis aliento, ya no hay ese hambre Buenita, por tus amores, ya me voy a ir pidiendo No tengas cuidado mi alma, Buenita, que ya te sigo queriendo Buenita, por tus amores, ya me voy a ir pidiendo No tengas cuidado mi alma, Buenita, que ya te sigo queriendo Ay, 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 si no me quieres ser loco Y ya me prometo bien, Buenita, no apagas más de reboso Ay, 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 si no me quieres ser loco Y ya me prometo bien, Buenita, no apagas más de reboso Ay, 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 ay Gracias por ver el video.